El 13 de enero de 2021 se ha abierto un fuerte debate sobre la intención de Lorenzo Córdoba de censurar al compañero presidente López Obrador. Dicen que no es censura, pretende que durante abril y mayo, las mañanas no se transmitan, que las redes no las difundan. Dice él, no, no, una parte solamente, una parte, ¿cuál parte? Se incurre en conductas que se pueden tipificar como delitos electorales. Hoy el presidente de la república puede ser juzgado por cualquier delito que cometa. Lo que Lorenzo Córdoba pretende es apoyar a la coalición del PRI y el PAN y busca que no haya un debate sobre la situación política del país, que el compañero presidente no pueda defenderse de los ataques, porque es evidente que el compañero presidente López Obrador no va a llamar a votar por Morena, PT y Verde, no va a llamar a respaldarlo electoralmente. En las elecciones parlamentarias de Cámara de Diputados que habrá en junio, primer domingo de junio de este año. Entonces, Lorenzo Córdoba pretende erigirse en un poder de la república, que no lo es, es un órgano autónomo, por encima del ejecutivo, del legislativo y del judicial. Ya legisla, ya es tribunal, ya sanciona, ya inhibe. Es verdaderamente inaceptable su actitud prepotente, arrogante y violatoria del marco constitucional. Yo estoy preparando para que en unas horas, máximo el lunes próximo, se presente una iniciativa jurídica y política para remover del cargo, no solo a Lorenzo Córdoba, sino a Ciro Murayama, que no sabes quién es, ventreloco de quién, y al secretario general, que lleva 12 años en el cargo y va para un tercer periodo hasta cubrir 18 años. Hay señalamientos de corrupción ya sobre el órgano electoral, son evidentes las violaciones al marco constitucional y es inaceptable esta conducta, por lo cual hay que ya proceder en contra de ellos. Gracias. Gracias. Gracias.